¡Vamos! 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 Mi rechito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste quedó muy bien. El cajal donde el amor nos dimos, está tan solito, es que ya no te ves. A la sombra quedaba el naranjo, donde nos sentamos a platicar de amor. Con el tiempo se fue marchitando y se fue secando, igual que mi corazón. Y ya no vendrás, y tu recuerdo me merecería donde voy. Y tu profesor, desde los campos me preguntas cuando vuelves. Y yo no sé que contestar, pero que no sé si volverás. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!